La renovación de la concesión a esta empresa, ¿cuál va a ser ya definitivamente, ahora que ya se tiene la resolución de los diputados, nada más en breve? Mira, como se acaba de ver, no pudieron exhibir los estudios técnicos que justifican este voto. Eso sigue pendiente. Queremos ver los estudios técnicos que muestran que es necesaria la prórroga. No está demostrada la eficiencia de la empresa. Hay testimonios que indican que no es eficiente. Y por otro lado, como lo hizo ver nuestra representación, nuestras diputadas, el área donde pretenden extenderse es un área natural protegida. Eso ya deja de por sí claro que no cuentan con los estudios correctos para poder auspiciar la ampliación del relleno sanitario. Entonces, vamos a seguir luchando porque esto se eche para abajo. Echarlo abajo de manera legal y perjucia. Sí, definitivamente no han cumplido con la norma. Da vergüenza que estos diputados hayan votado sin haber hecho un estudio a fondo de los fundamentos técnicos de esto. Son de vergüenza a estos diputados. Gracias.